Bueno, estamos en el jardín El Nogal con la directora. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto para ver? Realmente, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente es el trabajo de todo el año del jardín que hoy abre las puertas y hace partícipe a la comunidad del hacer de todos los días. Acá se da el gusto el papá, la mamá, la abuela, la familia, ¿no? Viendo todo lo que hacen los chicos durante el año. Sí, porque siempre es un misterio, ¿no? Para las familias no es lo mismo en la primaria que ven el cuaderno que hizo en el día. Acá es todo, hay que imaginarse, o que lo que cada nene o cada nena cuenta. Y bueno, entonces hoy es el momento de abrir las puertas y que se puede ver el trabajo que se hizo durante todo el año. Nosotros siempre remarcamos que no hacemos para mostrar, sino que mostramos lo que se hizo. Bien, bien. Un detalle muy lindo. Yo tengo curiosidad por saber esto que va a ocurrir un poco más tarde, que es la quema de los sueños. Contame algo. La quema de los miedos. De los miedos, perdón. De los miedos. Hay una leyenda, Chaná, que habla que cuando uno le susurra al capullo del palo borracho sus miedos y los quema en el fuego, esos miedos se diluyen. Bueno, esto es la edad de los chicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, trabajando la interculturalidad, bueno, y rescatando el pueblo Chaná, que es el que ha estado en nuestro territorio, bueno, rescatamos esa leyenda y la hacemos propia. Qué buena idea. Sí, la verdad que es algo que ya venimos haciendo ya hace tres años. Surgió de un momento difícil que tuvimos en el jardín y doloroso, pero bueno, de alguna manera lo resignificamos de esa manera. Bueno, felicitaciones. Vamos a seguir recorriendo. Bueno, los invitamos a que sigan. Gracias por venir.